Yo no soy un payaso de nadie En el día de las maestras y maestros ¡Que viva la cumbia cujeña! ¡Va, va, va, va! ¡Mi manía! ¡Viva la cumbia cujeña! ¡Viva la cumbia cujeña! ¡Mente, sangre y corazón! ¡Va, va, va, va! ¡Viva la cumbia cujeña! ¡Viva la cumbia cujeña! ¿Dónde estás? Mujer, mujer, que un día te entregaste a mi amor Y sabes que, que te he sido fiel En cada beso yo recuerdo tu piel mujer Yo quiero ser tu amor mujer El que roba tus encantos Bandido quiero ser, bandido quiero ser Yo quiero ser tu amor mujer El que roba tus encantos Bandido quiero ser Sin señalito El grito de las solteras en casa La vueltita ¡Viva la cumbia cujeña! 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 Nunca pensé que me pagarás con la atracción Que continuarás como si nada pasara entre los dos Pues imagínate que hicieras eso con el amor Que vivió lo nuestro y que se acabó por no merecerlo Y ahora te diré que me has hecho daño por haberme engañado Por haber desviado el amor que te di No conforme con eso, no sé si fue una venganza Entrédase a mi cariño, a mi mejor amigo, ¿cómo puede seguir? ¡Todo! Doble engaño Por engañar a los ojos Doble engaño Y jugar con nuestro amor Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañar y mentir Doble engaño Por decirse a mí Doble engaño 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 Cantamos Yo no presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar Yo solo caso sí, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué hacer de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un heredón? Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a perder, trataré de borrar esa desilusión Que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz, un nuevo ese cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Y me habían dicho que el amor era así, y yo no sé por qué no quise escuchar Dios lo hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¡Se va! ¡Uno, uno, 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 uno! Mente Sangre y corazón Con la misma pluma, de Jujuy al mundo Tres canciones que te van a hacer recordar los mejores momentos de tu vida Nació en Jujuy y lo canta el mundo Dice, Franquito, vamos Fue se metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas, difíciles de escapar Imposible derribarla Por ti me juré la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños, mi alma, mi vida y el corazón ¡Oh, Dios! ¡Ven! Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Fuiste todo en mi vida Mi noche, mi día, mi sueño, mi fantasía, mi ilusión Mi amor, mi vida Y así me pagas bandida Devuélveme, mi amor Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Puedo ser tu juguete por una noche Nada más Yo no soy Payaso de nadie Pasito a lo mía Cumbia jujeña Cumbia jujeña Tiene que ser Paso simulando Que no siento nada Que no me duele que me digan que te hicieron de la mano con otro amor Si es que sufro, si es que lloro, si es que no te importa Pero hoy he decidido darle fin a esta falsa y mentirosa relación Basta, ya no seas tan hipócrita diciéndome que aún me amas Pasa, digo pasa, ahora soy yo el que va a hacer lo que le da la gala Me hiciste así Ya no voy a sufrir Ya no me quedan lágrimas Ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títere Que manejas a tu tupo Ya no Ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títere Un juguete que manejas a tu tupo Quien te saca las ganas Yo creí en ti, mi princesa, mi reina Yo creí en ti Me ventiste Así me pagas, bandida Para todas las descorazonadas de Salta A ver Yo no sé qué hice para darte una razón Para que juegues con mi corazón Te bajé la luna Te llevé a las estrellas Que no hice para demostrarte amor Dura fue tu decisión No me cabe la razón Me cambiaste por un tiempo Y los llevaste a la cama Descorazonada Pa' que me invitas a meterme en tu cama Juegas amarme hasta la madrugada Durante el día no me atiendes la llamada Descorazonada Pa' que me invitas a meterme en tu cama Juegas amarme hasta la madrugada Durante el día no me atiendes la llamada ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? Te tomaste una cerveza Te tomaste una cerveza Y la tusa te pintó Impresionante No, yo me quiero meter en este tema Descorazonada Pa' que me invitas a meterme en tu cama Juegas amarme hasta la madrugada Durante el día no me atiendes la llamada Descorazonada Pa' que me invitas a meterme en tu cama Juegas amarme hasta la madrugada Durante el día no me atiendes la llamada Gracias 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 Lider Manía Quiero ver las palmas arriba de toda la gente Salta la linda Mandamos un saludo a Cafayate Muy pronto allá en Cafayate Para mi amigo de la banda Un saludo enorme Muy pronto En Animaná También, claro que sí Próxima semana 19 Estamos en la zona de Aguas Blancas Esta noche en San Salvador Y así sigue el recorrido Próximo 23 Bermejo Pasamos frontera Fines de octubre Estamos en Bolivia Y noviembre también Esta canción va dedicado para todos los clasiqueros Para que nunca te olvides Cumbia Jujeña Tiene que ser Diago Cardoso La Bandimanía Sí Cuando mi amor Te llevo a la pisa En la oscuridad veo llegar, sé que estás pensando en él, quiero ver Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido Es tan fácil comprender cuando se está herido Y saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo ¡No, no! ¡Amojicle! ¡Arapachita y a Lomira en Jujuy! Y esa noche quiero más, solo un poco, nada más Para llenarme de ti, pagar todo ese fuego que dejas en mí Podemos ser felices juntos, darle fin a ese asunto Y ahora quien te hará feliz Solo tú Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido Es tan fácil comprender cuando se está herido Y saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo No, no, no No bailaré contigo, amor No, 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 no Entonces, nos enfiestemos, la gorriemos, lo gorriemos, en casa, como dice, vamos, que se arme la joda, que aquí, la bandimanía sigue de pie, baila, 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 copia. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde aquella noche nunca más volví a reír, era porque llevo el castigo de no serte fiel. Parece que ahora se entendí, estoy perdido para siempre. ¿Cómo lo bailan en casa? A ver, familia Castro, dice. ¿Cómo le digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar. A ver, sí, sí. Tu gran amor, tu traes a Dios, tu cariño, mi feliz. No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele esta vida sin ti. Baila, 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 baila. Por primera fe. Por eso nos vamos. Gracias, será hasta la próxima. Líder Manía para ti, cumbia cujeña, la bandimanía. Baila, 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 baila. Pum, pa, pa, eh, eh. Este corazón me presó, tum, tum. Este corazón me enamoró. Todo lo que hacía era vacío Porque imagina que ibas a llegar Cuando tú crees que pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo nunca supe que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor O es amor He sentido amor Por primera vez Te imaginé Que iba a ser de ti Loco a poco yo Yo empecé mal Olvide que fui Solo tu amigo Sala, 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 sala chiquita, sala, para Socorro en Pujuy, para Julián, para toda la familia Vega, López Dice Esto es La Bandumanía Sala, 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 sala